El concurso convocado por el Ayuntamiento de Estepona para la remodelación integral de la céntrica calle Manzarares ha recibido 26 ofertas de empresas que aspiran a hacerse con esta obra. El procedimiento de subasta pública y la gran cantidad de propuestas recibidas permitirán, muy probablemente al consistorio, adjudicar la obra por debajo de los 100.000 euros fijados como presupuesto máximo. El proyecto contempla la renovación total del subsuelo con nuevas redes de saneamiento, agua potable y telefonía, soterramiento del cableado existente, ornamentación de la vía y colocación de macetería ornamental. Una vez se produzca la adjudicación, la empresa elegida tendrá un plazo de dos meses a partir de la firma del contrato para iniciar los trabajos. La actuación afectará a una de las calles más céntricas del casco antiguo y se incluye dentro del proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol, que desde agosto de 2012 ha permitido la renovación de 72 calles del centro histórico de la ciudad. La normalidad y el rigor en el funcionamiento del ayuntamiento han permitido que todos los concursos municipales cuenten con una elevada participación de empresas, lo que a su vez permite al consistorio obtener propuestas económicamente más ventajosas. En cuanto a las actuaciones, la nueva imagen del casco histórico ha aumentado el número de visitantes a la zona y a la vez la actividad económica y comercial. El objetivo del ayuntamiento es alcanzar las 100 calles remodeladas. De momento van 72. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!